Gracias por ver el video 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 No, no, not that, demo Actually, you have to open a terminal and not demo I don't understand why I started doing this So open a terminal Click here and type terminal Just CD and then CD desktop or CD tilde desktop CD desktop, yeah CD microflops It will finish it And then Ls Oh, CD with a capital Where did you put it? Where did you put it? Where did you put it? It will finish it Oh, does the tab finish it? Not return to the tab Not return to the tab Oh, well, that'll work Don't switch down Yeah Hold on We have to move the table back Yeah We have to move the table back We have to move the table back We have to move the table back And if you click a block like this If you click on this block This block is executed What does this mean? It means that the block is sending the table And the table is executed So, if you click on this block You see it, if you click on this block Can you see it? If you click on this block No, it's a good thing Well, it's a good thing It's a good thing It's a good thing This block is here I have to move the table back La lógica es que en el output trobaremos todos los dispositivos de salida. Salida que son llums, pins digitals, las salidas... Pins es una categoría diferente. Ah, correcto. Eso son las sortidas de la placa Metrolit. Por tanto, tenemos la pantalla. En el centro hay un led de la pantalla solo. El led integrado es una cosa que han incorporado porque prácticamente todas las placas eran un led, al menos un led integrado, es decir, soldado a la placa. Y es una manera de probar si hay una placa. Y también tenemos un bloc bastante interesante que se llama Dicas. Y lo que hace es simplemente darnos una bombolla con el que nosotros dibujamos aquí. Claro, no tiene ningún interés, pero si lo dibujamos dentro de una barra, lo dibujamos dentro de un bloc que nos trae el valor de un sensor y lo ponemos dentro de un google, pues podemos elegir el valor de un sensor constantment sin haber de fijarnos en la zona. A Input... En Input tenemos todas las entradas de esta placa, ¿verdad? En Input tenemos todas las entradas de esta placa. Tenemos dos botones, la inclinación de los tres eixos, la temperatura en Celsius, y en microsegons y milisegons, desde la mesura de tiempo, desde el que hemos conectado la placa. Lo ponemos en la mesura de tiempo. Lo ponemos también para evaluar el punto entre dos maturas. Lo ponemos en la mesura, ¿verdad? A PIN sí que tenemos... 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 de ICB, por decirlo así, son ahora, en el micrófono en concret tenemos estas tres que son de 0, de 1, de 2 pero todas las del mix también son también son pins digitales y analógicos ¿vale? Lo que pasa es que costa una mica d'accedir no podemos hacer unas pinzas de cocodril porque es muy difícil de marchar no solo un y después, ahora jugaremos una mica con la placa y haremos un par de ejercicios y después, si pasaremos unos kits que nos han preparado aquí de Innova Dirac, en el Toni y, con sí que podremos conectar esta placa y acceder a todos los kits ¿vale? ¿qué es el control? la resta ya las manejeu, yo creo porque son las mismas que ya has quedado una mica tenim control ahora ya está dividido en dos pero lo unificaremos a matriz tenemos todos los datos de cálcul de cálcul matemático y también lógic a variables tenemos una manera de construir variables globales, variables locales y la diferencia es que los globales son accesibles desde cualsevol script y en cambio las locales son accesibles desde el script donde se ha creado y finalmente tenemos funciones las funciones son la manera que tenemos como usuarios de enviar el lenguaje ¿vale? por ejemplo, ahora nos vamos a crear una función esto seguramente lo conoceo de Scratch que tiene estos bloques esta manera de crear los bloques en este caso, estos bloques son más como el testlab que como el Scratch son bloques que podemos crear o bien comandes o bien reportadores estos bloques que nos han dado un valor estos bloques que nos han dado un valor estos bloques que nos han dado un valor y por tanto podemos hacer cosas como pasar un parámetro al centro de la letra cridar bloques si tenemos otros bloques cridar el propio bloc desde el mismo bloc podemos hacer una miqueta de recursividad no mucha porque tenemos poca espacio en la placa así que ¿alguns y bueno meten preávit? ¿alguns y bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I think Tony just made us say a whole purpose. Good size. To me. So there's some folks here with my friends who was available in France and said, yeah, it's a double way anyway. Yeah. That's what I told him. Well, there's no French translation, yeah. In fact, in fact, we can actually add other directions on the website. Right now it's only, I think, something like 60, well, I mean, just for the class, it's like 60 frames to translate, so yeah, it's really easy. Yeah. I think it makes a big difference, yeah. Yeah. I'm glad I, I'm glad I broke something. That's why it's been starting. Yeah. I guess it's, I mean, they're using . Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. La primera és, els nets van al revés. Això és una particularitat d'aquesta placa. Els nets RG van al revés. Quan el poseu a 0 està encès al màxim i quan el poseu a 23 està apagat. És una particularitat d'aquesta placa. La segona cosa és, si volem que els nostres programes, el desconnectar i el torn de connectar funcionin, els hi hem de posar un barret de quan comenci. Aquests són els barrets que arranquen automàticament el torn de connectar a la placa. De fet, tots els programes que fem, que posem a la pantalla, es graven a la placa, però només comencen els que aniran al barret de quan comenci. I també els quals. El quant genèric, aquest que té un curat, aquest també arranquen automàticament. Si algú de la bateria us la vol ensenyar o vol que ensenyem el bidet de cafè, ens tenim aquí, eh? No, 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 no. IThey were asking me how this blog works if the blog works. How this blog works now and and then just try it with a say and then a play so that you can check out more. Yes. Because I didn't really get what they wanted to do. I think they wanted to, maybe they wanna say the form rule. I think they wanted to think. But they wanted to understand the form rule, right? Yeah, no, they wanted to build something with it but they couldn't understand how it works so I didn't told them to check the... Try it out by itself, yeah. Good idea. Ti u clinician enail què high是的. Gracias. 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 a teacher of technology it's just the beginning it's not like we are not good oh, you're doing great yes, it's a today job Gracias. 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 I don't know how the logistics work. Nobody else is going to join this workshop. The next one. So I wouldn't push that. Stop it until we have to. What's that? Yes, yes, yes. Good afternoon. How's it going? It's going great. Do we stop at 5? Is that when there's stops and more people coming? Because everybody wants to keep going. So I don't know when we should make them stop. Yeah. I don't know. Nobody else wants to come. I think we can keep going. As long as they want to keep going. I have one term to the third. I thought we have two terms. Nobody's coming to the third. Yes. Yes. Maybe it's only one term. Or maybe I haven't spent a while. I think that there are two terms. I know. I think the third is about the third. Is there any other time? I think that there are three terms in this program. I think that there are two terms. A couple of times the third is quite good. I think that there are two terms. A couple of times the third is quite good. Yeah, but it's a few terms as well. I think it's a couple of times the third is quite different. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 y ahora lo cambiaremos. Es el microblocks.man y... Podrán viajar con esta versión que he probado. Tenéis una explicación sobre... Aquí os podéis viajar. La versión para esta, aunque no hay más foquita, pero aquí hay un poco de tiempo. Y tenemos instrucciones de utilización sobre compra para el sistema. Por ejemplo, no se han instalado los drivers. S'han instalado en cualquier placa. Y, por ejemplo, se han educado a hacer unas cositas. Os haríeu todo espinado aquí. Algunos ejemplos, etc. Muchas gracias. Esperamos que os haya interesado y que nos damos la oportunidad de poderlo mejorar y volverlo a probar. Es un segundo. Es un segundo. Nosotros venimos del Departamento de Enseñamiento y que sabíeu que al junio sortirá un programa de innovación estimado en el que os podeu acollir como centros de educación. También desde primaria hasta secundaria. Sortirá en junio, a la convocatoria hasta juliol, que podréu llorar los proyectos. Es un resumen de una idea que teniu en el centro para portar a terme para intentar comenzar las vocaciones científico-tecnológicas. Y, como que es, que lo sabeu, pues, si os acudeéis, que sabíeu que existe eso y que el día 5 de julio haremos una jornada en Berga ya que son tanto del territorio y que estoy confiado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.